Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta TV. Sofía Castro revela que le afectó mucho pertenecer a la familia presidencial. La actriz contó que fue muy difícil esa etapa de su vida y no extraña su antigua vida en Los Pinos. Sofía Castro siempre ha sido muy precavida con lo que dice ante la prensa, quienes siempre le preguntan sobre su madre Angélica Rivera y su expadrastro Enrique Peña Nieto y su familia, pero en su último encuentro con los medios de comunicación se olvidó de todo esto y abrió su corazón para revelar algunos detalles de su vida cuando era parte de la familia presidencial. Y es que la actriz dijo que esta etapa de su vida estuvo llena de altibajos, pues aunque se llevaba muy bien con Los Peña, no todo fue color de rosa, pues cuando su mamá se casó con Enrique Peña Nieto, ella apenas tenía 14 años y su carrera como actriz estaba despuntando. Las personas la criticaban y eso hizo que ella tuviera muchas inseguridades. Yo la pasé muy mal por las críticas, yo estaba estudiando, yo iba en tercero de secundaria. ¿Qué puede hacer una niña de 14 años? Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial. Ojo, no estoy diciendo, hay por qué, para qué, para nada, dijo a un programa de Univision. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Sofía comenzaba su carrera como actriz, pero ella tenía muchos problemas, pues incluso pensó en abandonar su más grande sueño. Fue para mí muy fuerte porque me criticaban bien feo. Me decían cosas muy feas, muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces decía, yo no quiero, mejor soy abogada y ya, pero mi pasión es esta y no me podía dejar tumbar por nada ni por nadie, dijo. Por otra parte, la hija de Angélica Rivera dijo que aunque es una gran responsabilidad llevar el apellido Castro Rivera, pues su familia es muy famosa y talentosa, siempre estará orgullosa de quién es y de dónde viene. ¿Qué puede hacer? Gracias. 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 Gracias.